Buenas tardes, que Dios los bendiga a cada una de ustedes, les doy una fuerte bienvenida. Quiero que me ayuden en sus comentarios verificando si está bien el sonido. Estoy con los dos micrófonos, bienvenido a la comunidad de Facebook, bienvenido a la comunidad de YouTube. Que Dios los bendiga muchísimo, pero quiero que me ayuden con el sonido. Comenten, en este momento comenten, comenten. Si se encuentra, si se escucha bien el sonido, si no hay, si no, lamentablemente me tocaría desconectar uno de los micrófonos para que quede el otro al ambiente. Un fuerte abrazo. ¿Dónde está México? ¿Dónde está Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Panamá, Argentina, El Salvador, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Machala, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Pastaza, Zamorona, Santiago? Sí, el de acá no hay azulito. No, sí está. Sí está. Bueno, comenten, comenten. Por favor, ayúdenme leyendo los comentarios, a ver si está bien el sonido. Si lo tenemos bien. Se escucha bien. En YouTube se escucha bien. Facebook, ayúdenme con Facebook. Ustedes comenten en Facebook si es que está bien el sonido, porque YouTube sí está bien. Vamos. Estoy esperando, a ver, comenten. Bueno, hasta eso les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Perfecto, ya se escucha también. Me alegra muchísimo que se pueda escuchar súper bien los sonidos. Estoy muy contenta. Entonces, vamos a empezar la clase. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Olga. Para todas las personas nuevas, yo soy de Ecuador. Sí, soy Olguita. Bueno, Olga es, pero de cariño me pusieron Olguita. Y yo misma me digo, Olguita. Que Dios los bendiga muchísimo. Les envío un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Y vamos a empezar con el segundo modelo. Ayer vimos la falda base, la falda recta en talla grande. Hoy quiero que me ayuden. Vamos a hacer con otras medidas. Me voy a inventar las medidas. No voy a utilizar de la tablita, sino vamos a inventar las medidas. A ver, alguien póngame por ahí. A ver, contorno de cintura, contorno de cadera. El largo de falda le voy a hacer de 60. Eso sí. Ustedes ayúdenme con contorno de cintura. Yo voy a poner largo de falda, 60 centímetros. Bajo la rodilla. ¿Sí? Hasta eso quiero responder algunas dudas que estuve leyendo en el comentario de ayer de las falditas. Una me preguntaban, Olguita, ¿cómo hago una falda recta si mi clienta tiene más cintura y menos cadera? En esto yo te puedo aconsejar y recomendar que la falda recta para estos tipos de cuerpos no nos queda, ¿sí? ¿Qué falda nos puede quedar? Nos puede quedar una faldita en A, la que vamos a ver hoy, o una faldita cuarto de campana, o una faldita media campana, o una faldita con corte canesú, ¿sí? Eso nos va a quedar. 110 de cadera, dice aquí. Ya, pongo 110 de cadera. Ahí está. Perfecto. Ya. Cintura. Ah, no, es alto de cadera, ¿ya ve? Estoy poniendo en alto de cadera. 110, contorno de cadera hasta acá. 110. La mitad de 110, 55. La mitad de 55 sería 27 y medio. Ahora, nos falta cintura. Vamos, por la cintura. 85 y medio. Ya, 85, ya, ahí va a ser, va a ser, vamos a poner ya, 85, ya, y va, tiene, estas medidas, una cinturita y una cadera, ¿ah? Ya, vamos a trabajar. Con esto ustedes pueden, para que ustedes ayuden, para que ustedes se pueden ayudar, vamos a tener una cinturita, ¿sí? Va a tener la, mi clienta, si vea, una cinturita y una cadera, cadera, ¿sí? Así, cinturita finito y cadera. ¿Esas medidas que se han inventado las, las, las colegas? Sí. Ya. Más o menos la falda va a ser así, como decir un cuerpito, una cinturita y cadera. Entonces, a veces, ahí es cuando ustedes han tenido problemas, dicen, ¿por qué me queda mal? Entonces, hoy vamos a hacer el trazo, justamente con estas medidas, perfectas las medidas, y así ustedes pueden aprender, cómo confeccionar o cómo patronar una faldita con una cinturita bien finita y bastantes caderas. Perfecto. Ahora, estaba respondiendo las dudas de ayer, que cuando son bastante cintura, al revés del cuerpo, bastante cintura y menos cadera, falda en A, falda cuarto de campana y falda media campana. Eso es recomendable. O con un corte en canesú y puedes poner aquí una media campanita o campanita. Que esas faldas favorecen para cuando uno es bastante cintura y no tiene nada de cadera. ¿Sí? Ahora, había otra, otra persona que me preguntaba y decía, ¿por qué en la parte de atrás la falda se... ¿Sí? Eso es exactamente con estas medidas, bastante cadera, hoy vas a aprender. Justamente vamos a aprender a hacer este truquito, ¿sí? Para que tu falda no se alce en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, vamos, pon mucha atención, ¿sí? Ah, por cierto, hay otra. También había una colega que preguntaba que las líneas estaban chuecas. Bueno, yo según entendí, más o menos, voy a hacer un dibujito. Yo el trazo de la espalda lo hice así. Ya, un ejemplo. Y el delantero, aquí está la línea de cintura, el alto de cadera y largo total. Y el delantero lo hice más abajito. Entonces, yo creo que me estaban refiriendo que no coincidían esta línea recta con recta. Recta con recta. Eso no tiene nada que ver porque estábamos viendo el patronaje. Hice primero la espalda, hice el delantero al último, sino que lo bajé un poquito más. Eso no altera en nada en patronaje porque estamos patronando un trazo aparte y otro trazo diferentes, ¿no? No es unido en una sola. Entonces, aclarado esto, vamos por la siguiente. Ahora sí, vamos a trabajar con estas medidas. Empezamos. Vamos por nuestra espalda. Cuando es una faldita en A, no necesitas en la parte de atrás dejar ningún partido porque el A, si han visto la mayúscula, el A es abierto. Entonces, ya no hay necesidad de dejar abertura en la parte de la espalda como ayer. Ayer dejé tres centímetros. Alguien me preguntaba, ¿cómo hacemos? En los tres centímetros lo vas a coser y lo vas a planchar virado, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Algún rato haré una faldita con tabloncitos en la parte de atrás, ¿sí? Y ahí vamos a ver el modelo especialmente en eso. Empezamos. Sí, empezamos. Vamos. Voy a empezar patronando la espalda. A, el lomo. Se me cayó. Cinta métrica. Lo tenía en el cuello, pero no hay. Voy a por acá a buscar. Acá está la otra cinta métrica. Bueno. Solucionado el problema. Empezamos. Una vez que tengas hecha la línea A, vamos a salir tres centímetros para el cierre. ¿Sí? Voy a poner tres centímetros para el cierre. Vamos. Tres centímetros para el cierre. Tres centímetros para el cierre. Tres. Esta es la línea. La línea A. ¿Sí? Ahora. Ya señalamos los tres centímetros que estoy sacando para el cierre. Ahora vamos a hacer la línea. Vamos a unir estas tres con tres que salimos y vamos a hacer la línea correspondiente. Está listo. Esto es para pegar el cierre de nuestra falda. Ahora, ya tenemos línea A, los tres centímetros que salimos, porque esta es de espalda, y empezamos. Vamos a poner alto de cadera. Alto de cadera, como les dije ayer, lección. Bueno, hay una medida estándar para alto de cadera. ¿Cuánto es? Veinte. No se compliquen la vida. No se compliquen. Veinte. Entonces ponemos, de la línea A, veinte centímetros, y largo de falda es sesenta. Es bajo la rodilla. ¿Sí? Esto es bajo la rodilla. Vamos acá. Alto de cadera, veinte, y largo de falda, sesenta. Entonces vas a anotar aquí. Alto de cadera, veinte, largo de falda, sesenta. ¿Sí? Ahora vamos. Empezamos allí. Vamos a unir las líneas, la línea de alto de cadera y la línea de largo total. Entonces, si yo quiero enumerar estas líneas, la primera es línea A, la segunda sería línea B, y la última sería la línea C. ¿Sí? Para que tú relaciones. La línea B es de alto de cadera y la línea C de largo total de la faldita. Ya. Tenemos la A, la B y la C. ¿Cómo lo hice? Poniendo alto de cadera y largo de falda. ¿Sí? Ahora vamos a poner las cuartas de medida. ¿Sí? Empezamos con la cuarta de medida. Siempre me pasa cuando estoy hablando mucho. Perdón. Vamos a poner... Sí, regalan un poquito de agua. Estar habla y habla y habla. Bueno, vamos a poner la cuarta de cintura, que es... Vamos a sacar de ochenta y cinco. Perdón, un ratito va a tomar agüito. Ya. Vamos a sacar la cuarta de cintura. Es ochenta y cinco. ¿Sí? Los que no saben cómo sacar la cuarta, ustedes cogen con la cinta métrica. Del un centímetro a los ochenta y cinco y le van a doblar. ¿Sí? Es cuarenta y dos y medio. Y si yo voy a sacar la cuarta, me sale veintiuno coma con tres milímetros por ahí. Para que no te compliques, entonces pongamos números pares. Si la clienta desea ajustadito, lo vas a bajar. Cuarenta y ochenta y cuatro. Cuatro, pero dejémosle en ochenta y seis. Y al rato de coser, le coses en el costado, le pones dos milímetros más al costado de la costura y te queda excelente. Te queda en ochenta y cinco. Entonces, la mitad de ochenta y seis sería cuarenta y tres. La mitad de cuarenta y tres sería veintiuno y medio. Entonces, esta es la cuarta. Vamos a empezar primero poniendo la cuarta de cadera. Tiene veintisiete y medio. Entonces, vamos a poner veintisiete y medio de la línea del lomo o el alto de cadera, veintisiete y medio. Igualito en la parte de abajo, veintisiete y medio. Ahora, tenemos que poner aquí en la cintura veintiuno y medio. Y verá, yo pongo veintiuno y medio más tres de pinza y vamos a ver cuánta diferencia tenemos. Veintiuno y medio más tres de pinza no tenemos mucho realmente, ¿no? Veintiuno y medio más tres sería veinticuatro y medio. Está normal, no está tan finita, ¿sí? Vamos. Entonces, vamos a unir primero. Vamos a hacer esto. Vamos. Este sería una faldita recta, ¿verdad? Si es que yo hago así, es falda recta. Esto en el largo, en la línea C, alarguemos un poquito más. ¿Sí? Cuánto. Va a salir, no mucho. ¿Sí? Puede salir cinco centímetros o puede salir hasta diez centímetros. Si quieres bastante en A. Pero dejemos entre cinco te queda bien. Diez también te va a quedar, te queda un poquito más ancho. Pero voy a sacar siete centímetros para que no esté demasiado abierto. Estoy saliendo de la línea del lomo. Acá me dio veintisiete y medio, veintisiete y medio, la cuarta de cadera. Después de la cuarta de cadera voy a salir siete centímetros. Y donde salgo a siete centímetros voy a unir en la línea alto de cadera. ¿Sí? Queda perfecto. Y de esta manera, si tú mides del alto de cadera hasta el largo total, tiene cuarenta. Entonces, inclinado tienes que medir cuarenta. Así, inclinado. Sube como medio centímetro. Aquí este pedacito lo corriges. No es mucho, medio centímetro. ¿Sí? Para que no quede una punta al rato que tú cortas la prenda, te va a quedar como puntitas. Entonces, para evitar que quede bien redondito, lo mides eso. Corriges, ¿no? Ahora, donde te dio veinticuatro y medio, vas a unir con una reglita curva de esta manera. ¿Sí? Vamos a unir así. De la cintura hasta el alto de cadera. ¿Sí? Para que te quede chévere, como dicen, no te pase nada. Entonces, ahora, una vez que tengas hecho, vas a corregir el trazo. Salió como medio centímetro. S en A debe quedar flojito, está perfecto. Después que hagas eso, corriges. Entonces, ya tenemos. ¿Sí? O si no, para que no te compliques, le coges desde acá. Pero, mejor es que hagas primero esta línea y después le corriges solo desde aquí, este pedacito que queda como metido, lo vas a corregir con tu regla. Porque a veces, si la cintura es más delgadita, te va a comer. O si es más ancho, te va a salir mucho. Entonces, es preferible que hagas primero el trazo desde alto de cadera acá. Y después solo corriges ese pedacito como lo acabo de hacer. ¿Ya? Ahora, vamos a tomar la mitad. Si es 24 y medio, tomamos la mitad. Pero yo siempre digo, para que ustedes no se compliquen con los medios, cojan 24 nomás. Desde la línea lomo 24, la mitad sería 12. 12. 1 y medio a cada lado, 1 y medio a cada lado. Igualito. Acá vas a señalar 12. 12 y el largo de pinza es 13 centímetros para todas las tallas. 13. No pasa nada. Pones 13 centímetros y no pasa nada. ¿Sí? 13. Vamos a unir estas pinzas. Ahorita me acuerdo, alguien decía, porque había subido ayer aquí en la pinza. Es porque si tú cortas en papel o cortas en tela, tú le doblas la pinza y de ahí le corriges. Porque si no lo haces eso, cortas así recto y al rato de coser, la falda se te va a hacer como que un huequito. Te voy a hacer un dibujito aquí, ¿verdad? Si tú no le unes la pinza. ¿Sí? A ver, no tengo aquí un papel, un pedacito de papel para poder explicar. Ahí está, gracias. Les voy a explicar el de la pinza. Estamos en vivo y estamos haciendo todo esto. Ya. Esta pinzita, aquí está la cintura, aquí está la pinza. ¿Sí? Acá está la cadera, ¿verdad? Entonces, tú antes de cortar en tela o en papel, tú haces este, vas a tener que hacer este trabajito. Lo doblas. Lo doblas la pinzita de esta manera. Y de ahí lo vas a corregir. Le vuelves a poner la regla y lo corriges. Entonces, si tú cortas, ya corregir, vea, acá está lo que marcamos, pero si tú con la regla corriges este pedacito, entonces si yo corto me queda hecho una punta. Lo voy a cortar para que ustedes lo vean cómo va quedando, ¿sí? ¿Por qué es bueno doblar la tela? Si tú haces directamente en el trazo, en la tela, lo tienes que doblar la pinzita, lo pones alfileres y lo cortas. Lo corriges. Y si yo le abro, entonces me quedó de esta manera, ¿sí? Me quedó de esta manera. No saldría recto por la línea, vea. Queda como una punta salida. Entonces, para que ustedes no estén haciendo este trabajito de doblez, entonces les decía que suba en la parte de la mitad, o si no, lo doblan como acabo de hacer con el papel y lo hacen, ¿sí? Ahora, aquí al costado yo subo un centímetro, ¿sí? Y hacemos esto. Vamos a ubicar la regla, aquí con un poquito de curva, ¿sí? Entonces, al rato que tú vas a doblar la pinza y vas a corregir la cintura, entonces te va a hacer una puntita. Entonces, yo mejor corto de esta manera. Corto así de una. Más de medio centímetro, subo medio centímetro, lo vuelvo a bajar. Listo. Entonces, ya evito de estar haciendo el doblez, ¿sí? Por ese motivo subía el medio centímetro. Entonces, ya tenemos nuestra faldita en A, puedes dejar tres de dobladillo, puedes dejar cuatro centímetros de dobladillo y puedes dejar dos centímetros de costura al costado. Acá en la cintura yo no dejo costura. Yo le corto ahí. Listo. Ahora, vamos por nuestro delantero. Esta es la espalda. Ahora, ah, pues cierto. Si es que tienes bastante pompis y una cintura delgadita, tú puedes dejar más ancho la pinza, ¿sí? No solo un y medio, puedes dejar dos a cada lado. Entonces, ¿qué deberías hacer? Veintiún y medio más cuatro. Si vas a dejar dos a cada lado de pinza, vas a sumar más cuatro. Veintiún y medio más cuatro. Si quieres dejar más ancho, puedes dejar hasta cinco. Veintiún y medio más cinco. ¿Sí? Ahora, cuando tienen bastante pompis, ¿por qué la falda se sube? Alguien hacía esta pregunta. ¿Por qué? En la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, ya. ¿Por qué la falda se sube por la nalga? Porque al rato que se pone la nalga, las pompis van a coger y van a subir. Entonces, al rato de subir, entonces, ¿qué hacemos? Bajamos en la parte del lomo. Vamos a bajar tres centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer un. Eso es para que tu falda, al rato que se ponga, la clienta le quede perfecto. Bajas. Tres centímetros. Bueno, aquí se me fue hecho acá la línea. Es tres nomás. ¿Ya? Corriges en esta partecita con la reglita curva. Vas a hacer, recuerden, como la blusita que tenemos la caída en la parte delantera, vamos a hacer igualito. Ahora, cogemos la parte de la curva y lo ubicamos acá. Allí. ¿Sí? Entonces, ahí le vas a cortar. Lo bajas en la parte donde va a ir el cierre o el lomo, vas a bajar tres centímetros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora que se pone la cliente, pon los pompis, sube la falda y le va a quedar, ya no con esa curvita, sino ya le queda recto. ¿Sí? Solo tienes que hacer ese detalle, nada más, y ya te va a quedar súper bien la falda. Esto es cuando tienen bastante pompis. Haciendo preguntas, Silvia Molina. Me encanta la espalda, me gustaría hacer una para mi madre, pero tiene pasita. Las que me dicen no le quedan bien, no sé por qué. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer, ¿sí? Ya. Está listo ahí, está perfecto, está entendible la parte de la espalda. Ahora vamos por el delantero, ¿sí? Ya. Ahora, dijo, ¿todas faldas llevas pinzas? Sí. Sí, ajá. Todas las faldas tienen que llevar pinzas en la parte de la espalda, ¿sí? Parte de la espalda, todas las faldas. Menos la falda campana, cuarto de campana, obviamente esas ya son flojas, no. Pero así es una faldita recta, es una faldita en agua, una faldita tubo, obligado pinzas, ¿sí? Ahora, vamos por nuestro delantero. Igualito, creo que no me va a alcanzar, igualito voy a tener que bajar la faldita para hacer el patronaje más abajito, porque acá tengo las letras, no me sale, ¿sí? No me va a salir, voy a bajar. Y no es que porque yo baje esto está mal hecho, ¿sí? Sino porque estoy enseñando el patronaje. No me sale, ¿verdad? Porque tengo aquí los números. Entonces vamos a bajar, ahí. ¿Sí? Listo. Esto no pasa nada, ¿sí? Porque no está a la misma altura. Las líneas, no pasa nada. Lo importante es el trazo que ustedes deben hacer, ¿sí? Aquí se me va a descuadrar y acá va hasta la línea A. Es nuevo trazo. No estoy trazando las mismas líneas, ¿sí? Hecho esta explicación, vamos. Una vez de la línea A, ¿sí? Ahora vamos con la línea, alto de cadera. Vamos a poner, después de la A, bajamos. Veinte centímetros alto de cadera y largo de falda sesenta. ¿Y si yo aquí te dice, a todas las faldas las que tienes que ser legado en los tres centímetros? No a todas, solo para los que tienen pompis. Para los que tienen bastantes pompis. Por ejemplo, a todas las personas de piel negrita, Dios les ha dado tremendos pompis. Por ejemplo, yo quisiera tener pompis. Yo soy plana. Ellas, Dios les ha bendecido con pompis. A ellas tiene bastante pompis, a ellas sí, bájenle. Ustedes ven que tiene bastantes pompis, ahí sí, bájenle para que no se les quede en la parte de atrás alzado. Lo baja. Pero como, como por ejemplo, como yo, no tengo pompis, tengo normal, no tengo así al pronunciadísimo. Entonces, la hacen recto, no lo baja, ¿sí? Ahora, vamos a unir estas líneas. ¿Sí? Vamos a unir estas líneas. Ya, la línea C, que es de largo total. Vamos a unir el alto de cadera, que era 20 centímetros, ¿sí? Y empezamos. Empezamos aquí. Vamos. Una vez que tenemos hecho, ahora. Ahora te voy a enseñar para la persona que decía que a la mamita tenía barriguita y no le quedaba bien la falda. Me imagino que la falda en la parte delantera se te sube. Capaz que te sube. Entonces, ya te voy a indicar cómo debes hacer cuando tienes bastante pancita. Una. Hay otra forma. Cuando tienes bastante pancita, puedes hacer también con pinzita. Ahora vamos a hacer. Ayer hicimos sin pinza en la parte delantera. Hoy te voy a enseñar con pinza en la parte delantera. Entonces, vamos a hacer igualito. 21 y medio más 3 de pinza, 24 y medio. Vamos a poner la cuarta de cadera, 27 y medio. Y acá abajo, igualito, 27 y medio. Y después de los 27 y medio vas a sacar, vas a salir 7 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos de esto? Unimos. Lo que yo te hice, todo ese trazo completo acá para que me vayas entendiendo. Aquí en el delantero ya va a ser directo a los 7 centímetros que ya salí. Hasta aquí, 27 y medio. Después puse más 7, ya. Hice directo. Ya no estoy haciendo la línea recta. Esto te hice para poder explicar. Espalda, ya me entendiste. Delantero ya no hay necesidad de que estás siguiendo. Solo directamente sacas los 7 y ya está listo. ¿Qué hacías aquí con esta corrección? Subías medio centímetro. ¿Sí? Ahora, vamos a unir nuestro costadito con la reglita. ¿Sí? Unimos. Y después hacemos esta corrección porque aquí nos queda un huequito. Aquí en esta parte nos va a quedar, nos queda un huequito. Entonces, ¿qué hacemos con ese huequito que nos queda? Vamos a corregir ese pedacito. ¿Ven? ¿Ven? Ya. Queda recto. Este tantito lo volví a corregir con la regla. ¿Los 3 centímetros, los 3 centímetros es aparte del dobladillo? Sí, aparte del dobladillo. Aquí es de largo total y ahí es de dobladillo. ¿Sí? Sí, normal. Esto es cuando tiene pompe y después baja. Ahí dejas el dobladillo. Ahora, bueno, vamos al cuarto de cintura. ¿Sí? Vamos a hacer la pinza igualito. ¿Cuánto le dejamos? 12. 1 y medio a cada lado. 1 y medio a cada lado. Y siempre la parte delantera es 11 centímetros. Puedes dejar 10. Pero estoy dejando 11 ahorita. No hay problema igual si dejas 10. Entonces, vamos. Estoy dejando 11. Y vamos a hacer esto. ¿Listo? Cuando la persona tiene bastante pancita, bastante barriguita, ¿qué vas a hacer? Vas a bajar en la parte de aquí donde es lomo, donde va doblada la tela. Acá en el centro, vas a bajar 2 centímetros. Se baja 1 normalmente cuando no tienes nada de pancita. Hasta 1 y medio. Pero cuando tienes bastante pancita, bájale 2 centímetros. ¿Sí? 2 centímetros. Y vas a coger con una reglita curva. Acá subes una al costado y haces esto. Allí. No olviden que en esta parte de aquí, al rato que ustedes doblan la pinzita, vamos a poner la parte más larga. Me salió ahí 10. Entonces, curvas esto acá, corrijes, ¿no? 10. Corriges así. Vamos a poner con color rojo ahí. Yo creo que... Lo corriges esta puntita. Acá. Y aquí lo corriges así. Listo. Porque si doblamos la pinzita, va a quedar... Va a faltar. Si yo cojo y doblo la pinza, como dice en el papel, me va a faltar ese pedacito. Entonces, lo corriges. Lo mides desde este punto hasta acá. Tiene 10. Y lo vuelves a medir 10. Y lo corriges ese pedacito. Y ya está listo, ¿sí? Que acá quede medio redondeados. Listo. Ya está tu falda, ¿sí? Entonces, tenemos una faldita con pinza, ¿sí? También lo puedes hacer sin pinza. Como les dije ayer, que no queda mal, queda bien. Ayuda a mejor ajustar, meter como fajita. Pero esta es una faldita en A. Una faldita en A, hágale con pinzitas. Porque necesitamos la amplitud. Estas faldas quedan excelentes. Cuando uno no tiene mucha cadera, ¿sí? Que alguien me preguntaba. Entonces, eso ayuda a mantener, marcar la cinturita y abre un poquito más. Aunque no tengamos caderita, ayuda a abrir, ¿sí? Entonces, esta es la parte delantera. Esta es la parte de la espalda. Dejas acá. Tres de doblez. Puedes dejar dos de costura. Acá nada. Dos y tres de dobladillo. Y ya está listo. Lo puedes patronar directamente en la tela, ¿sí? No hay necesidad. Obviamente, cuando ya trabajas en la tela, vas a patronar, ¿sí? Algún rato les enseñaré ya patronando en la tela los modelitos de falda. Para que ustedes aprendan a patronar también en tela. Es igualito. Lo haces la espalda primero y después lo haces el delantero. ¿Sí? Creo que está muy clara la clase. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Por cierto, muchísimas gracias. Ayer se subió un videíto y ya después mi esposo lo quitó. Agradeciendo por todo el apoyo de ustedes y muchísimas gracias. Y como les decía, Olguita vive de los centavitos que ustedes ven. Muy agradecida por cada una de ustedes. Gracias por ese apoyo. Y que algunas dijeron, por usted, Olguita, voy a ver las propagandas. ¿Sí? Muy agradecida con cada una de ustedes. Está ya. Dice, cuando la, María Luz de la Luz, ¿cuando la falda recta siempre se baja los dos centímetros? Cuando tienen bastante barriguita. Cuando uno tiene bastante barriguita, bastante. Por ejemplo, yo sí tengo barriguita, pero no mucho. Yo normal bajo un centímetro. O un y medio. Pero cuando ya tienen bastante barriguita, bajen más. Porque por la barriguita la falda como que se sube. ¿Sí? Entonces queda perfecto. ¿Sí? Entonces les agradezco si ustedes, por cierto, tengo una nueva página. Yo creo que todas deben estar ya corriendo a mi nueva página. Si ustedes quieren saber, quieren saber qué está haciendo Olguita los días sábados y domingos. No todos los sábados y domingos. Cuando Dios me permite viajar, corra. Viajando y compartiendo con Olguita. ¿Sí? Viajando y compartiendo con Olguita para que se enteren de todos los chismes. De todos los chismes. ¿Qué está haciendo Olguita? Corran a Viajando y Compartiendo en la página de Facebook. ¿Sí? Por Facebook. ¿Sí? Suscríbanse a Facebook, Viajando y Compartiendo con Olguita. Ahí van a salir cosas de turismo de mi país. Nada de costura. Costura, Olguita. Olguita y las costuridades de ataque. Todo de costura. Acá es para divertirnos, para distraernos. Aquí olvidemos de costura. ¿Sí? Aquí es todo lo que va a hacer Olguita. Las cosas, las locuras, todo. Así que corran a seguirme viajando y compartiendo con Olguita. Muchísimas gracias por ese apoyo. ¿Alguna otra? Yolanda Maldonay dice, ¿cuántos centímetros para la pinza? ¿Cuántos centímetros qué? Para la pinza. Pero si ya lo dejamos tres centímetros. Por ejemplo, yo hice con tres centímetros. Gracias. Si tiene bastante pompis, te repito, puedes dejar, si tienes bastante, lo normal, lo normal es tres. Para todos tres. Pero si tú ves que tiene alguien una cinturita bien finita, pero bastante es nada. Entonces ahí sí puedes dejar hasta cuatro o cinco centímetros. Entonces sumas de la cuarta de cintura más tres, puede ser si vas a poner tres, más cuatro. O más cinco. ¿Sí? Tú decides. Te preguntan por tu blusa. Ya me voy a trancar. Esta blusita ya lo tengo, un tutorial, ya lo hice. Creo que es blusita con manga, con manga, con elástico. No sé cómo lo, pues, no recuerdo. Pero ya está, ya está también en YouTube y en Facebook. Miren, ahí tengo todo, ahí tengo pantalón base. Y yo estaba preguntando ayer de papel, tengo pantalón base, tengo pantalón tubo. Tengo pantalón palazo, tengo pantalón en A, justamente el pantalón que estoy puesto. Pero no me pueden ver porque creo que están solo de la cintura hacia arriba. ¿Sí? Sí, tengo bastante. Odilia Martínez, muy buena explicación. Aclaré varias dudas. Qué bueno. Y muchísimas gracias por... Olguita está muy agradecida y mi familia está muy agradecida con todos ustedes. Cuando ustedes vayan a ver los videos, apóyenme viendo la propaganda. Facebook pasa propaganda, pero si ustedes no la ven, Facebook no me paga. Y a veces cada propagandita que ustedes ven me están apoyando con un centavito o medio centavito. Eso paga Facebook. Hay propagandas que te pagan un centavito y hay propagandas que te pagan medio centavito. Entonces, si tú ves una propaganda, me estás apoyando con un medio centavito o un centavito. ¿Sí? No pongan omitir. Entonces, si quieres apoyarme, entonces tú ves la propaganda y vistes la clase. Entonces, te agradezco, me apoyaste por esta clase. Pagaste un centavito o medio centavito por ver a Olguita. ¿Sí? Porque necesitamos comprar... Bueno, tratamos de arreglar el micrófono. Ya es viejito. Bueno, hoy funcionó. Sí, necesitamos luces, necesitamos comprar cámaras. Si yo tuviese cámaras ya profesionales, sería otro nivel la enseñanza. Y podría dar en la mesa. La cámara debería estar así. Sí, pero necesitamos ya cosas y son cámaras muy profesionales que no cuesta poquito, cuesta mucho. ¿Sí? De todo corazón muy agradecida por ver tanto Facebook, por ver tanto YouTube. Las propagandas, ustedes apoyan, me apoyan con un centavito o medio centavito. ¿Sí? Entonces, muy agradecida. Si ustedes no los... Ni yo no lo sabía. Cuando yo entré en este mundo de las redes, me enteré. Ahora sí también doy apoyo. Por ejemplo, yo sigo páginas de plantitas, porque me gustan páginas a veces de costura. Igual yo doy apoyo a mis colegas, mi compañero. Estoy ahí viendo la propaganda, a veces sola escuchando. Y cuando ella empieza, ahí sí la pongo atención. Pero sí veo la propaganda, porque también doy apoyo, ¿no? Porque ya me enteré. Porque yo también ignoraba en esos temas. Entonces, hay muchas personas que tampoco sabían. Entonces, ayer se explicó y hoy también les estoy explicando. ¿Sí? Muchísimas gracias por ese apoyo. Oye, tu favor. ¿En la parte de las palmas para sacar la pinza has contado con los tres centímetros de siembra? No, no. Eso es fuera. Desde... Ya sacaste los tres desde aquí. Fuera de los tres. Desde acá. Tienes que poner. ¿Sí? Sin contar los cien. La próxima, voy a hacer esta faldita. Aquí voy a hacer un dibujito. Quiero hacer esta faldita. No sé si ustedes han visto. Y en la parte. Hice una vez un verde esmeraldas en lino cuando yo tenía sesenta de cintura. Cincuenta y nueve tenía cintura. Y ahora tengo noventa. Tenía cuerpo de maniquí. Me hice una falda hermosa y quiero enseñarles con unos tablones encontrados en la parte de la espalda. Una faldita recta o una faldita lápiz con tablón atrás. Queda lindísimo. Eso voy a enseñarles también para que aprendan a hacer cómo dejar para hacer estos tabloncitos acá. Gracias Aida, bendiciones. Muchísimas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias por los que colaboran, por las colaboraciones, por las estrellitas. Muchísimas gracias. Eso me ayuda. Como una vez, yo a veces veo, a veces me encanta también escuchar a mis colegas y a veces dicen Muchísimas gracias como personas de youtuber o como, como sería, como se dice que manejamos la página Facebook. Yo doy de todo corazón a ustedes las enseñanzas y gracias por ese apoyo, por las estrellitas, por ver las propagandas. A veces aunque no nos guste, pero la veo. Entonces, muy agradecida con todos ustedes y vamos por más. No pierdas, no pierdas la fe en Dios, confía y ten fe en Dios y en ti mismo, confía en ti mismo. Toma bien las medidas, yo tengo tanto en YouTube, tanto en Facebook. ¿Cómo tomar las medidas? Ustedes repitan, tomen dos, tres veces, repitan tomando las medidas y confíen al rato de trazar, fuera duda, fuera temor. Y no estés ahí, será, no será, será, no, olviden el, será, no será, será, olvídense. Olvídense, olvídense, confíen, saquen las cuartas y pongan en práctica, pierdan el miedo. Ustedes digan, yo a veces cuando yo se insta, ya en el nombre de Dios me voy a cortar, y cortaba, ¿sí? Así mismo, pierdan el miedo, atrévanse, atrévanse, sí se puede. Marta Floricia, muchas gracias por enseñarnos a ser los patrones, bendiciones y saludos. Marta Flor. Gracias Martita, bendiciones, que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, me voy despidiendo, envío un fuerte abrazo. ¿Dónde está México en YouTube, México en Facebook? Muchísimas gracias. Gracias por toda la comunidad de Facebook, gracias por toda la comunidad de YouTube, gracias por compartir. Vamos, YouTube, vamos creciendo, sigan compartiendo para crecer más, sigan compartiendo en Facebook para crecer mucho más. Que Dios los bendiga muchísimo, les quiero bastante y nos vemos. Hasta mañana, si Dios permite, nos vemos nuevamente mañana.